Vértice Juventud, donde todo comienza Cristo vive, pero ya a ustedes les da pena Entonces, uh Cuando yo diría jóvenes, ni agua me ponían Las cosas han cambiado mucho Bueno, ¿cómo sabe uno que entiende algo? ¿Cómo sabe uno que ya entendió algo? ¿En qué momento usted dice, ya sé, ya entendí? ¿Cuándo se da cuenta usted que entiende algo? Muchos pueden decir, pues, cuando ya lo practico, ¿cierto? Cuando ya lo hago es porque lo entiendo Y cuando ya lo vivo es porque lo entiendo Dentro de entender algo o comprender algo Hay un proceso normal en la vida Uno, para entender algo Y el proceso para entender alguna situación en la vida Lo primero es, pues, que recibe alguna información, ¿cierto? Entonces, usted recibe información ¿Usted ya entendió eso cuando recibió la información? No, ¿cierto? Usted recibe información, usted dice Dos por dos, cuatro Está complicado esto Bueno, vamos a ver cómo procesamos esto Luego de ese punto, cuando ya recibe la información Lo asimila Usted asimila esa información Y empieza a luchar con el concepto Bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Por qué? Cuestiona esto No sé si es así Y empieza a luchar con el concepto Pero ahí todavía no ha entendido algo Luego viene la tercera parte del proceso Que es cuando usted ya lo vive Cuando usted ya lo hace suyo Cuando usted ese concepto Que alguien le dijo que lo luchó Y que ya lo, digamos, lo digerió Ya lo hace suyo Y usted ya lo empieza a vivir Y usted dice Sí, ya entendí ese concepto Entonces, por ejemplo Uno con un niño Pensemos en un niño Usted le dice a un niño No toque la candela ¿Por qué? Se quema, ¿cierto? ¿El niño entendió ahí o no? No Pero ya cuando se acerca Acerca la mano y se quema Entonces ya, digamos, que asimila el concepto De lo que yo le dije antes Entonces ya dice Uy, si toco esto me voy a quemar Y de ahí en adelante ¿Qué hace el niño? Pues no lo toco Porque si lo toco me quemo Entonces entendió el principio De que no debe tocar algo Se los voy a explicar de alguna manera Con un ejemplo de mi propia vida Yo conocí del Señor O empecé a llegar a la iglesia Y conocí de Jesús Más o menos a los 13 años Yo no vengo de una familia cristiana Mis papás no eran cristianos Pero a esa edad Empezaron a venir a la iglesia A mí la verdad no me gustaba al principio Pero empecé a venir Y poco a poco empecé como a ver Que sí, que era diferente Que yo tenía muchos paradigmas en mi cabeza Que habían cosas que yo pensaba Del cristianismo que no eran correctas Y empecé a hacerme amigos en la iglesia Entonces me empezó a gustar Pero resulta que a esa edad Más o menos a los 13, 14 años Pues nosotros los hombres Sufrimos algo que es Que nuestras hormonas están enloquecidas Y entonces las hormonas de un adolescente En ese momento Y de ahí en adelante Pero arrancan por ahí Uno está, mejor dicho Que se baña con agua fría todos los días Porque usted dice Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces yo no era cristiano Y en el colegio Empezaron con el tema Pues ya uno en los descansos Empezaba, estábamos por ahí en sexto, séptimo Y empezaban en esa época Era más tarde que ahora Pero en ese momento Me acuerdo que empezaron Varios amigos del salón A decir Yo ya tuve mi relación sexual Y uno como que Y habíamos varios que No, que todavía seguíamos vírgenes Entonces empieza uno como a Bueno, y entonces nosotros ¿Qué? ¿Cómo vamos a hacer? Y entonces uno empieza como a buscar Uy no, yo me estoy quedando A los 13 años Me quedé, me dejó el tren Me dejó el bus ¿Qué voy a hacer? Y entonces resulta que En ese momento Llegué a la iglesia Y una de las primeras charlas No sé por qué Ni me acuerdo en qué contexto fue Una de las primeras charlas O estudios que recibí Fue que el Señor decía En la Biblia Yo no era muy cristiano Todavía estaba conociendo Que uno no debía O que no era plan de Dios Tener relaciones Antes del matrimonio Entonces imagínense Yo venía en esa lucha En ese descontrol De bueno, ¿qué voy a hacer? En el colegio Y llego a la iglesia Y dicen eso Y yo dije Pero uy ¿Cómo así? Y entonces empecé a luchar Con ese concepto Pero explíquenme Yo empecé a buscar gente Explíqueme ¿Por qué dice la Biblia eso? Y siempre fui una persona Y siempre he sido Como muy inquieto Como bueno A mí explíqueme Y si entiendo Pues de pronto lo hago Si no, no Entonces empecé a investigar Y a preguntarle a la gente Venga, ¿pero por qué dicen eso? ¿Por qué la Biblia dice eso? Eso es retrógrado Eso no lo hace nadie hoy en día ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empecé a investigar Hasta que algunas de las De las respuestas Que me dieron Pues muchachos Y gente que ya llevaba Muchos años en el cristianismo Digámoslo Así me convencieron Porque Una me acuerdo Que me dijeron Porque el sexo Es algo sagrado Es algo Es algo Que no es solamente físico Es algo espiritual Y por eso Dios Lo guardó solamente Para el matrimonio Para el contexto del matrimonio Es algo Muy bueno Para que usted Se deleite Y disfrute Pero en el contexto del matrimonio Porque es cuando usted Hace un pacto espiritual También con una persona Entonces tiene unas Conotaciones espirituales Y digamos que en ese momento Como que eso Para mí Tuvo sentido Yo dije Pues sí Tienen razón Si es algo espiritual Yo no quiero conectarme Espiritualmente con muchas personas Sino con la persona Que quiero estar toda mi vida Y a esa edad Entendí el concepto Y dije Pues Lo voy a vivir Y empecé entonces No viniendo De un hogar cristiano Pero entendiendo El concepto De lo que Dios decía Entendiendo Lo que me estaban enseñando Dije Lo voy a hacer Voy a luchar Por llegar Virgen al matrimonio Y muchos años después Más o menos Unos 12 años Después Me casé Con alguien Que conocí en la iglesia Y hoy es mi esposa Y los dos llegamos Vírgenes al matrimonio Porque entendimos Ese concepto Desde que estábamos Adolescentes Entonces Recibí la información Luché Varios meses Con ese concepto Y yo decía Pero esto Esto no puede ser así Esto no Pero yo por qué vine a esto Porque la verdad Al principio dije Pero como escucho esto Ya me metieron eso en la cabeza Y entonces ya si lo hago Entonces ya me voy a sentir mal Y empecé a luchar con el tema Hasta que En algún momento lo entendí Y dije Entonces ahora Lo voy a vivir Entonces ¿Entienden el progreso De cómo entender algo? ¿Sí? Recibo la información Lucho con el concepto Y lo empiezo a vivir Hasta que usted no viva algo Usted no lo entiende Simplemente Está acá en su cabeza Pero usted no lo ha entendido Ahí está Pero hasta que no Lo viva No lo ha entendido ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque Mateo Capítulo 13 Que es el texto Que están trabajando Y que estamos Trabajando durante este mes Habla justamente de eso Yo quiero que vayamos entonces A la Biblia Al capítulo 13 Del libro de Mateo Y miren por qué Les estoy hablando De entender Porque Jesús Cuenta una historia Jesús era Un artista En contar historias Una predicación Como Jesús No era aburridora Eso no era como Estar sentado Escuchando a Andrés Eso era una locura Jesús Cogía imágenes Y creo que La semana pasada Alex les mostró Cómo se tiraban Las semillas Con unas bananas Cierto, yo escuché eso Que eso fue apoteósico Me contaron Eso es más o menos Lo que pasaba Pasaba Jesús Y seguramente Él vio por allá Alguien tirando semillas En un campo Y dijo Venga les cuento Una historia con esto Y empezó a contarles Una historia Esa semilla Una cayó aquí Otra cayó por acá Otra cayó por acá Y de eso Que estaba pasando En ese momento Sacó una historia Para sus discípulos Y les dijo Miren Así es la palabra de Dios Cuando llega A los diferentes corazones Que básicamente Dice hay cuatro tipos De personas Y solo el 25% Porque si usted Hace la relación Solo una cuarta parte El 25% De los cuatro terrenos Recibe la palabra Y produce fruto En tres partes Se pierde La semilla Se pierde La palabra Pero en una Queda ahí guardada Y pues nuestra oración Es que ustedes Y que nosotros Seamos De esos Poquiticos De esos 25% Que decimos Esta palabra Produce fruto Entonces Jesús Está contando la historia Y a mí me pidieron Compartir con ustedes La primera El primer terreno Y eso es lo que vamos A ver En esta noche Entonces vamos a El versículo Comenzamos desde El versículo 10 Porque antes de eso Cuenta la parábola Y luego los discípulos Le dicen Jesús Nosotros no entendemos Que es lo que quieres Decir con esto Entonces Ahí comienza La explicación Que Jesús da Dice el versículo 10 Sus discípulos Vinieron y le preguntaron ¿Por qué usas Parábolas Cuando hablas Con la gente? ¿Todos aquí entienden Que es una parábola O no? ¿Sí? Tranquilos Si no entienden Digan No, no entiendo ¿Todos entienden? No ¿Sí? No ¿Qué? Amén Una parábola Es una historia Que Jesús Inventaba O buscaba De lo que le pasaba O de lo que vivía Del ambiente Para sacar un principio Era algo Que no era real Era algo Que podía ser fantasioso Pero que Traía una verdad Para ellos Y que les enseñaba Una verdad bíblica Y un principio bíblico Y era muy usado En este contexto Era muy usado En esta cultura Las parábolas Y ellos A través de las parábolas Entendían Muchas cosas Entonces Jesús Se inventa esta historia Y dice Mire Un Sembrador Salió a sembrar Y tiró la semilla Y pasa esto Pero entonces La dejaba ahí Dejaba la historia Entonces los discípulos Vienen y le dicen Señor la verdad Pues esa historia Muy bonita Pero no entendemos ¿Qué quiere decir? Entonces Aquí Jesús explica Versículo 11 dice A ustedes Se les permite Entender los secretos Del reino del cielo Les contestó Jesús Pero a otros No A los que escuchan Mis enseñanzas Se les dará Más Comprensión Y tendrán Conocimiento En abundancia Pero a los que No escuchan Se les quitará Un poco De lo que Entienden Y por qué Comencé hablando De entendimiento Porque miren Cuántas veces Jesús repite Entienden Entienden Versículo 13 Por eso uso Estas palabras Pues ellos miran Pero en realidad No ven Oyen Pero en realidad No escuchan Ni Entienden De esa forma Se cumple la profecía De Isaías Que dice Cuando ustedes Oigan lo que digo No Entenderán Cuando vean Lo que hago No Comprenderán Pues el corazón De este pueblo Está endurecido Y sus audios No pueden oír Y han cerrado los ojos Y así que Los ojos no pueden ver Y sus audios No pueden oír Y su corazón no puede Entender Y no pueden volver A mí Para que yo Lo sane Pero benditos Son los ojos De ustedes Porque ven Y sus audios Porque oyen Les digo la verdad Muchos profetas Y muchas personas Justas Anhelaron ver Lo que ustedes ven Pero no lo vieron Y anhelaron oír Lo que ustedes oyen Pero no lo oyeron Y entonces dice Escuchen Ahora la explicación De la parábola Acerca del agricultor Que sale a sembrar La semilla Que cayó En el camino Porque esta es la primera Que estamos viendo Y esta es la que me toca A mí hoy La semilla Que cayó En el camino Representa A los que oyen El mensaje Del reino Y no Lo entienden Entonces viene El maligno Y arrebata La semilla Que fue sembrada En el corazón Entonces la primer Semilla Que vamos a ver O el primer terreno Que vamos a ver En estas En estas semanas Que ustedes van a ver Este texto Es la primera Que dice Jesús Tiró la semilla Y cayó ¿Dónde? En el camino Junto al camino Dicen En algunas versiones Junto al camino Quedó ahí ¿Y qué pasó? Pues Esa semilla Quedó No Hecho raíces No Entró a la tierra Y resulta que vino Un pájaro Y se la llevó Se la comió Y se fue Y no dice Pues que pasó Después Pero imagínense Que pasó Después Pero se fue Y dice Esa semilla Se perdió Porque quedó ahí Quedó sobre el camino Y no pasó Nada Entonces Jesús después Cuando explica Dice No pasa nada Porque esa semilla Llegó a los corazones Y los que la recibieron ¿Qué? ¿Qué dijo Jesús? No entendieron No entendieron Y simplemente Pasó el tiempo Y el diablo vino Y les quitó La semilla Entonces La pregunta Y por eso Me llamó la atención Eso de entender Porque repite Y no entienden Y no entienden Y no entienden Y no entienden Es ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué no entendemos Esa palabra O esa semilla Que Dios envía a nosotros? ¿Por qué Nosotros no entendemos El mensaje Del reino de los cielos? Lo que Jesús dice es Nunca entendieron El evangelio Y por eso vino el diablo Les quitó la semilla Y se perdieron Se perdió la semilla Que había sido sembrada ¿Por qué no entendieron Ellos O por qué Este terreno No entiende La palabra del Señor? Y el texto mismo Explica Y da muchas razones Pero quiero compartir Con ustedes Solo dos Lo primero ¿Por qué no entendemos Nosotros? ¿Por qué no entendemos El evangelio? ¿Por qué Podemos ser Como ese Como ese Camino Que Que está ahí Y que la semilla Cae Pero no pasa nada Y después de un tiempo Se pierde? ¿Por qué mucha gente Y esta es una de las preguntas Que nos tenemos que hacer ¿Por qué mucha gente Viene a la iglesia Muchas veces Viene al grupo de jóvenes Como que uno cree Que están entendiendo El mensaje Que están conectándose Con Jesús Y después se pierden Y nunca vuelven Y uno se los encuentra Después Y le dicen a uno No No sé No Ya no No volví O no No sé Pero no Ya no están acá ¿Por qué pasa eso? Lo primero Es porque Oigo Pero no escucho Ese es el primer punto ¿Por qué usted no entiende El evangelio? Porque Usted oye Pero no Escucha Y los hombres Tenemos mucha estabilidad De oír Pero no escuchar Y esa habilidad O ese don Se va desarrollando En el matrimonio Cuando uno está Con su esposa Y le están hablando A uno Uno está pensando En mil cosas Y ella le está hablando Y uno la está mirando A ella así A los ojos y todo Y uno Ella le está diciendo Mire que mi amor Que los niños Que tal cosa Y yo estoy pensando Uy mañana juega Boca Y River Y el partido Bueno hoy estaba preparado Para verlo Pero Y uno está en otro cuento Y entonces Cuando ella lo mira Y le dice a uno Está poniendo cuidado Está poniendo atención Sí, sí, claro, sí ¿Qué dije? Ahí lo cogieron a uno No, porque los niños salgan No, no, no Póngame atención Eso es algo que uno puede hacer Muy fácil Y es Oír Pero no Escuchar Pero miren Este punto Va mucho más allá De Simplemente escuchar Lo que me están diciendo En el griego La palabra Escuchar Suena algo como Akuo Y en el griego La palabra Escuchar Es muy diferente Ustedes saben que Pues el Nuevo Testamento Fue escrito en griego ¿Cierto? Cuando ellos escribieron No escuchan No No significa lo mismo Que es para nosotros Escuchar Para un judío Para alguien de esta época Para alguien que conocía De la cultura judía Cuando ellos les decían Escuchen esto Para ellos El escuchar No era solamente Oír algo Sino que la palabra Aún en griego Tiene dos raíces Una es escuchar Oír El sonido De una parte De alguien que me está hablando Y la otra es Obedecer Para un judío Escuchar Implicaba la obediencia No es simplemente Como para nosotros Que Nos pueden preguntar ¿Usted escuchó algo? Y uno dice Sí, yo escuché Y pues sí Está bien Pero no nos lleva a la acción Para el judío Para este público Para alguien que vivía En esta época Escuchar Significaba Obedecer Si usted escuchó Usted obedece Y solo sé Que usted Sí escuchó Cuando usted Obedece Si usted obedece Lo que le dijeron Entonces sí escuchó Si no, no Entonces Miren lo interesante De esto Y lo interesante De las dos culturas Nosotros podemos Escuchar sin Obedecer ¿Cierto? Usted escuchó Sí, yo escuché Pero no hice caso O no me importó Pero para ellos no Para ellos Escuchar Implicaba obedecer Por eso muchas veces El Señor En el Antiguo Testamento Les dice Oye Israel Oye Israel Escucha Porque ellos Cuando decían Escuchen Era obedezca Por eso es que Nosotros podemos Escuchar Porque nuestra cultura Separamos El obedecer Y ese es el primer punto En el cual Empezamos a fallar Nosotros Y ahí Por ahí empezamos A no entender El Evangelio Porque nosotros Escuchamos O oímos Pero no escuchamos Nosotros Oímos Pero no Obedecemos Y a nosotros Lo que Lo que escuchamos No nos lleva Nada a la acción No nos lleva A hacer nada Sino que Simplemente ¿Qué? No sé Esto no me parece Esto no me cuadra Esto como que No sé No Simplemente Dios habló Y hay que obedecer Nosotros luchamos Más cuando Dios habla Pero Ellos no Porque en esa cultura El que escuchaba Sabía que tenía Que obedecer Por eso Era mejor no escuchar Porque ellos sabían Que si yo escuchaba Algo tengo que Alguna acción Tiene que generar esto O obedezco O desobedezco Pero algo Tiene que generar Entonces Digámoslo que así En términos bíblicos Escuchar Es una Es una escucha Más activa Que la nuestra Nosotros podemos Simplemente Usted se la puede pasar Hay años Escuchando Escuchando predicaciones Aquí Hay grandes predicadores Cada semana Les enseñan Les hablan Y usted puede escuchar Y escuchar Y escuchar Y escuchar Pero en su vida No va a pasar nada Porque usted ha separado Obedecer De escuchar Por eso tanta gente viene Tanta gente escucha Y escucha Y escucha Pero nunca hacen nada Frente a lo que escuchan Pero Ese es el primer punto Y la Digamos la primer tragedia De aquellos que A los cuales se les pierde La semilla Porque son capaces De escuchar Pero no hacen nada No obedecen No hacen nada Frente a sus vidas No hacen nada Frente a lo que escuchan Y entonces Siguen escuchando Y siguen escuchando Pero no pasa nada Entonces ¿Por qué no entendemos? Primero ¿Por qué qué? Oímos Oímos Pero no escuchamos Oímos Pero no obedecemos Oímos Pero no vamos A la acción Sino que nos quedamos ahí Y decimos Pues sí Que bonito ese mensaje Que bonita esa predicación Uy Como predica de bien Pero bueno ¿Usted qué escuchó Para usted? No pues Que Dios me ama Que Dios es amor No, no ¿Pero qué más? No, nada Me gustó mucho La niña que canta Uf, brutal Y ya Pero no nos lleva Eso A la acción Entonces Lo primero es Oigo pero no escucho Pero lo segundo Que dice Jesús Es Esa semilla Se pierde Y no la entienden Y se pierde Porque no la entienden Primero porque Ellos oyen Y no escuchan Y segundo Porque Tengo un corazón duro ¿Por qué no entiendo? Porque tengo Un corazón duro Eso es lo que Jesús dice El corazón de ustedes Es duro Y por eso no entienden El mensaje De Dios Miren Esto me Pues un paréntesis Acá Bueno pero el versículo 15 Dice Dice miren lo que dice El versículo 15 Pues el corazón De este pueblo Está endurecido Y sus oídos No pueden oír Y han cerrado los ojos Así que sus ojos No pueden ver Y sus oídos No pueden oír O sea Cuando a usted Se le cierra el corazón Ya no hay nada Que hacer Ya usted no escucha Ya usted no entiende Ya usted dijo En su corazón Que en términos bíblicos Es la voluntad De su vida La decisión Lo más central de usted Cuando usted dice No me interesa Y no quiero escuchar Ya no hay nada que hacer Porque usted Endureció el corazón En estos días La semana pasada Esto es un paréntesis Pues digamos Que tiene que ver un poquito Pero me pareció muy bonito La semana pasada Empecé Yo nunca me había visto Las películas de Star Wars Y me empecé A ver la primera Y me la vi Con Violeta y Lucas Y yo Ustedes saben Que yo tengo dos niños Violeta tiene ocho Y Lucas tres Entonces nos empezamos A ver Star Wars Los tres Y muy chévere Esa como del 1977 ¿La han visto o no? La primera No sé la primerita La cuarta No sé por qué Eso es un enredo Pero bueno En todo caso Es muy buena Y estos efectos especiales Estamos hablando De efectos especiales De hace cuarenta años Y uno los ve Y uno dice Uy esto es brutal O sea todavía No son como ahí Las cosas colgando Y uno dice Uy hace cuarenta años Hicieron esta película Con razón Es un hit Pero estábamos viendo La película Y en un momento Cuando se terminó Ya estábamos Pues ya hablando De otras cosas Y le dije a Lucas No sé por qué Le dije a Lucas Lucas ¿Por qué Darth Ustedes saben Que se llama Darth Vader Que es el malo De la película El que es de negro Yo le dije Lucas ¿Por qué Darth Vader Se volvió malo? ¿Y saben qué Me respondió Lucas? Papi Porque se le endureció El corazón Tan lindo Bueno Eso no tiene nada Que ver con la predicación Pero Pero Lucas dice Lucas me dijo Papá ¿Por qué se le endureció El corazón? Y yo dije Pues sí De pronto hay que Que el hombre Entre a un retiro de sanidad Bueno Alguna cosa Pero esto tiene que ver Con lo que les estoy diciendo Entender algo No es una cuestión De la mente Entender el evangelio Entender la biblia Entender la obra de Jesús No es un tema De que Tiene que entrar La información acá Sino que es un tema Del corazón Si su corazón No está dispuesto Si Si su corazón No es sensible A lo que Dios Quiere decirle Usted nunca Va a entender eso Y esa semilla Que se siembra En su corazón Se va a perder Porque su corazón Está ya duro Y está lejos De Dios Y el corazón duro Nuestro corazón Se vuelve duro Por el orgullo De decir Yo no necesito Por la altivez De decir Yo no necesito De nadie Por la arrogancia Del corazón Que eso en el fondo Es pecado Ese es el pecado De nosotros La arrogancia El pecado De Adán y Eva Fue la rebeldía Y la arrogancia De decir Yo no necesito De Dios Yo puedo ser Dios Y ahí empezó Toda la humanidad A caer En ese mismo pecado A decir Yo no necesito Yo puedo solo Yo puedo ser Dios Entonces Yo he pensado Estaba pensando en esto Y muchas veces No he entendido algo O me he demorado Aun siendo cristiano Me he demorado En entender algo Por el orgullo Y porque he cerrado El corazón Y muchas veces El Señor ha querido Enseñarme algo Y lo he tenido Que aprender A los totazos Porque yo Cerré el corazón Y dije No quiero Yo no necesito Yo ya estoy bien Yo ya Yo ya no necesito Nada más Yo ya puedo hacer esto Y entonces ahí Por eso Jesús dice Ustedes no entienden Porque tienen un corazón Muy duro Y una oración Que nosotros Debemos hacerle al Señor Es Señor Dame un corazón sensible Un corazón De un niño Un corazón de carne Que yo pueda decir Señor Ayúdame a entender esto Yo no me las sé todas En la adolescencia Si que vive uno eso Si Violeta tiene ocho años Y ya uno Le va a explicar Algo Y ella ¿Qué le dice a uno? Yo sé papi Déjeme Y uno es como que Uno le da ganas Como de pegarle un calvazo Como no Usted no sabe Bueno No van a decir esto Ojalá no lo logran Pero uno dice Pero no sabe No yo sí sé Y entonces Luego se equivoca Y ahí yo le caigo encima No pues que sabía Papi no No sabía Entonces Pero así somos con Dios No yo sé Yo puedo Y Dios No no venga Su corazón Tiene que ser un corazón Sensible Humilde Que pueda decir Yo no sé Yo necesito Ayuda Entonces Esas dos cositas Son las que Jesús dice ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué el mensaje se pierde? Porque usted oye Y no escucha Y porque su corazón Se vuelve duro Pero Estaba pensando en esto Y bueno Esto es duro ¿Sí o no? Porque uno dice Tenaz que Esas semillas Se siembren cuatro terrenos Y solo en una Produzca fruto En las otras Se pierde Y seguramente La otra semana El que vaya a hablar Pues va a hablar Del terreno que sigue Y no me quiero Meter en ese terreno Pero uno dice Se pierde En tres terrenos Solo en una Esa semilla Da fruto Y pensando en esto Pues reflexionando Como en ¿Cuál es el típico Ejemplo de esta persona? De este tipo de persona Que Está junto al camino Porque El texto dice Que esa semilla Cae junto al camino O sea No es alguien Ajeno Al camino Y el camino Tiene varias connotaciones De hecho A los primeros cristianos Les decían Los seguidores del camino O sea que Es alguien que está acá Es alguien que conoce De alguna manera De Jesús Alguien que conoce El evangelio Alguien que no es ajeno A esto Pero cae esa semilla Pero nunca produce fruto En esa persona Y se pierde Esa semilla Y saben en quien En quien pensé Y con esto quiero terminar En un personaje De la Biblia Que estuvo Junto al camino Que escuchó O más bien Que oyó a Jesús Pero nunca lo escuchó Y una persona Que cerró su corazón Y que se le volvió duro Y que llegó A perderlo todo Y esa persona Está en el capítulo 26 del mismo Mateo Y quiero que terminemos Leyendo esta historia Para que ustedes vean Cuál es ese tipo De personaje Porque todos Podemos estar ahí Usted y yo Podemos ser Como este personaje Que la Biblia Que uno a veces Sataniza y dice Uy, no, este man Si era muy malo Pero la verdad Es que todos Podemos estar ahí también Miren lo que dice Mateo 26 Y con esto terminamos En el versículo 6 Dice lo siguiente Esto es una historia Un poquito larga Pero es importante Que la leamos Dice Mientras tanto Jesús se encontraba En Betania En la casa de Simón Un hombre que había tenido lepra Mientras comía Entró una mujer Con un hermoso frasco De alabastro Que contenía un perfume Costoso Y lo derramó Sobre la cabeza De Jesús Y los discípulos Se indignaron Al ver esto Que desperdicio Dijeron Podría haberse vendido Un alto precio A un alto precio Y el dinero Se lo hubiera dado A los pobres Resulta Pero miren lo que dice En cualquier lugar Y que era necesario Ustedes por traicionar Nacionalistas Él era un patriota Todo lo que Judas Pensaba 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 del líder Uy no si este es Y milagros Y mire Y uy Llegó y tumbó Las mesas Y sacó a la gente Del templo No este si es El Jesús Que estábamos esperando Cuando Jesús dice No es que me van a matar Imagínense Si usted es Judas Pensando en eso En esa agenda Con Jesús Y el líder suyo Le dice No es que Me van a matar Usted que dice Que decepción Si o no Dice no Pero venga Como así Yo no firmé Para esto Pero miren lo que pasa En la última cena Versículo 17 El primer día Del festival De los panes Sin levadura Los discípulos Acercaron a Jesús Y le preguntaron Y este es un punto clave Para que ustedes Entiendan Que es posible Estar en el camino Que es posible Oír a Jesús Que es posible Caminar aún con Jesús Y estar súper lejos De Jesús Porque mire Lo que pasa Con Judas Dice Entonces Los discípulos Se acercaron a Jesús Versículo 17 Y le preguntaron ¿Dónde quieres Que te preparemos La cena de la Pascua? Al entrar en la ciudad Les dijo Verán a cierto hombre Díganle El maestro dice Mi tiempo ha llegado Y comeré la cena De Pascua Con mis discípulos En tu casa Entonces los discípulos Hicieron como Jesús Les dijo Y prepararon la cena De Pascua allí Al anochecer Jesús se sentó A la mesa Con los doce Mientras comían Y les dijo Les digo la verdad O sea aquí Jesús ya dice Uno de ustedes Me va a traicionar Ellos muy afligidos Le preguntaron Uno por uno Usted se imagina Piensen que usted Es uno de los discípulos De Jesús Son doce nomás Y Jesús dice Uno de ustedes Me va a traicionar Fariseos O fariseo Uno Y usted dice Uy Dios mío Seré yo Cierto Yo creo que yo hubiera Dicho Ay Señor Seré yo Y entonces dice Que uno por uno Empezó a decir ¿Qué? Seré yo ¿Cómo dice? Versículo 22 ¿Seré yo qué? No Versículo 22 ¿Qué dice? ¿Seré yo qué? ¿Cómo? Cada uno Dice ¿Seré yo? Señor O sea cada uno Empezó a decir ¿Seré yo Señor? Y entonces yo no sé Qué hacía Jesús Cuando cada uno Preguntaba ¿Seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? Y resulta en el versículo Que sigue 23 Dice Uno de ustedes Que acaba de comer De este plato Conmigo me traicionará O sea los dejo en las mismas Porque todos estaban comiendo ahí Entonces todos Pero yo comí Yo comí Seré yo Señor Seré yo Señor Entonces todo el mundo En esa confusión Tan horrible En ese momento Versículo 24 Pues el hijo del hombre Tiene que morir Tal como lo declararon Las escrituras Hace mucho tiempo O sea Jesús vuelve Y les dice Es que el proyecto mío No es el que ustedes quieren Porque hay muchos de ellos Estaban esperando Que Jesús estableciera El reino ahí Y Jesús les dice Yo no soy lo que ustedes Quieren que yo sea Mi proyecto es diferente Que los va a beneficiar A ustedes Pero no solamente Israel A toda la humanidad Es un proyecto Para todo el mundo Entonces por eso Es necesario que muera Y Jesús continúa diciendo Pero terrible será Para aquel Que lo traicionara Para ese hombre Sería mucho mejor No haber nacido Y entonces miren Aquí algo Y a ver si ustedes Notan la diferencia Versículo 25 Judas El que lo iba a traicionar También preguntó ¿Qué? ¿Seré yo? ¿Cómo? ¿Cómo decían los otros? ¿Y cómo dijo este? Rabí Todos los once Dijeron ¿Seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? Y Judas llega y dice ¿Seré yo Rabí? Y entonces Jesús Le dice Tú Lo has dicho Y le dice Vaya haga lo que tiene que hacer Y ellos no entendieron Mucho en eso Porque Él era el de la plata Que se la robaba Juan después dice Ese se robaba la platica Y Se hizo el loco con eso Bueno Pero ¿Cuál es el punto acá? Usted puede caminar con Jesús Ya Usted puede caminar con Jesús Y Jesús nunca Va a ser el Señor de su vida Puede estar en el camino Y nunca va a ser el Señor Porque Judas Díganme Si Judas no tuvo la posibilidad Más grande Y el privilegio más grande De caminar con Jesús De ver los milagros de Jesús De tener al mejor maestro De la historia De ver las cosas que pasaban Pero Aún así Jesús nunca Hasta el final de la historia Jesús nunca fue El Señor de su vida Jesús simplemente fue Un maestro Un Rabí A diferencia De los otros Discípulos Entonces Judas es el típico ejemplo De este Primer personaje Que nos cuenta la historia De este Que estaba en el camino De este Al cual la semilla Le llega No es que la semilla Cae en otro lado No Y va a ser juzgado Porque la semilla Cayó en otro lado No Cayó En el terreno Que era Cayó ahí La recibió Pero nunca La entendió Porque Judas Estaba buscando Otro Jesús Judas quería Un Jesús Militar Un Jesús Político Un Jesús Que lo sacara De la opresión Del imperio Y cuando Jesús Dice No es que yo no vine Para eso Que usted pensaba Se decepcionó De Jesús Y dijo No más Y deja Que su corazón Se endurezca Por el pecado Por la maldad Y la Biblia dice Que entra el diablo En él Y va y vende A Jesús Y lo traiciona Eso es lo que pasa En la vida De cada uno De nosotros Si nosotros Simplemente Somos Como ese terreno Que está junto Al camino Podemos llegar A ser como Judas Podemos escuchar Podemos venir Podemos recibir Palabra Recibir semilla Pero nunca Meternos en el camino Nunca permitir Que esa semilla Produzca fruto Nunca permitir Que esa semilla Haga algo Y pueda bendecir A otras Personas Entonces Para terminar Con esto Judas es ese ejemplo Para todos nosotros Judas es el típico Ejemplo de esa persona Que Pierde la semilla Y que se Porque nunca la entendió Nunca entendió El Evangelio Nunca entendió Lo que Jesús Estaba diciendo Y el susto Y el temor De todos nosotros Es Señor Yo no quiero ser así Yo no quiero Que la semilla Que tú has sembrado En mí Se pierda Y las buenas noticias Para todos nosotros Es que Jesús Les dice Miren A ustedes A mis discípulos Con ustedes No hay secretos Ustedes pueden entender El Evangelio Ustedes pueden entender Lo que yo les estoy diciendo Y yo sé que Si muchos de ustedes Están acá Es porque han entendido El Evangelio Porque saben De su necesidad Que tienen con Dios Porque saben Que sin Dios No pueden Que su vida Carece de sentido Si no está con Dios Y nuestra oración Como líderes de la iglesia Como líderes De este grupo Es que ustedes De verdad Sean un terreno En donde la palabra De fruto Que ojalá No se pierda Esa semilla Que ha sido sembrada Porque ustedes saben Cómo terminó Judas ¿Cierto? Después Por eso les digo Que él Después Él no se arrepiente Él le da remordimiento De lo que hace Porque él cree Que no Él creía Que no iban a matar a Jesús Y cuando él ve Que lo van a matar Él va y les entrega la plata Y les dice No, no, no Devuélvanlo Y ya le dijeron No, aquí no hay nada que hacer Y lo vamos a matar Y Judas va Y se ahorca Se suicida Porque no aguanta Su carga Y nunca Pudo encontrarse con Dios No quiero decir Que la vida de ustedes O de muchos Va a terminar así Pero si van a terminar Lejos de Dios Con un corazón duro Con un corazón Que nunca Nunca escuchó De verdad Al Señor Lo oyó Recibió Pero nunca Se convirtió Y su corazón Nunca fue sensible A Dios Y nuestra oración Entonces Es que podamos ser Un terreno fértil Donde el Señor Pueda trabajar En nuestras vidas Y ustedes van a trabajar esto En las semanas siguientes Pero El Espíritu Santo Es el que nos permite A nosotros creer Porque en nosotros No hay nada bueno Pero cuando viene El Espíritu de Dios Sobre nosotros Nos permite entender Y creer En la palabra del Señor Y yo sé Que el Espíritu Santo Está acá Y está En cada uno De ustedes Así que pongámonos De pie Y vamos a terminar Orando En esta noche Y yo quiero Que por unos segundos Por unos minutos Usted Cierre sus ojos Y medite un momentico En lo que ha escuchado hoy En esta palabra Piense en En su vida Piense en que clase De terreno Aunque no hemos visto todos Al menos Piense en este Que hemos visto hoy En un terreno Donde Recibió También la semilla En un terreno Donde oyó El mensaje Pero un terreno Donde Por su rebeldía Del corazón Por su orgullo Por su arrogancia Por su altivez No pudo escuchar No pudo obedecer En un terreno Donde tal vez Usted Es años Y años De cristiano Viene a la iglesia Desde niño Aún Desde que estaba En el vientre De sus papás Y usted sabe Lo que tiene que hacer Y usted sabe Lo que dice la Biblia Frente a muchos temas Pero aún así No ha obedecido Aún así Se hace loco Y esa escucha No es activa Sino que simplemente Escucha Y como dicen Muchas veces Por un oído Le entra Y por el otro Le sale Y así hay muchos cristianos Y así hay muchos discípulos O no discípulos Muchos que creen Ser discípulos Pero que nunca llegan A serlo Porque nunca llegan A obedecer Señor y yo oro Para que en este grupo Tú permitas Que surjan Discípulos Tuyos Hombres y mujeres Que puedan Estar cerca Al corazón De Jesús Que puedan ser Un terreno Que produzca frutos Señor Yo oro Para que en este grupo Hayan hombres Y mujeres Que tengan La capacidad De escucharte A ti Y de obedecer Porque cuando tú Nos hablas Nos pides Que te escuchemos Es porque Estás esperando Obediencia Es porque estás Esperando cambios Es porque estás Esperando arrepentimiento No simplemente Que escuchemos algo Y nos hagamos Los locos Y la otra semana Escucho otra vez Y después vuelvo Y escucho lo mismo Cuando el Señor habla Espera que nosotros Respondamos En obediencia Y que nosotros Seamos desafiados Y transformados Por esa palabra Que escuchamos Señor y oro Para que de este grupo Como muchas veces Te he orado a ti Señor En mi propia vida Y muchas veces Hago esta oración Que te digo Señor Dame un corazón sensible Si usted quiere Hacer esta oración Conmigo Dígale Señor Dame un corazón Sensible a tus cosas Dame un corazón Sensible a tu voz Dame un corazón Sensible a mi pecado Que entienda Que lo que estoy haciendo No es correcto Un corazón sensible De carne Señor No un corazón De piedra No un corazón Señor Arrogante Y duro Y lejos de ti Señor Sin un corazón sensible Que no nos pase Como Darth Vader Que nuestro corazón Se endurezca Señor Señor y ayúdanos Que no seamos Como Judas Que estuvo Con los doce Que te vio Que caminó contigo Que se rió contigo Que lloró contigo Que te creyó En algún momento Tal vez Que le gustaron Las palabras De Jesús Que le gustó El proyecto De Jesús Pero que luego Se decepcionó De Jesús Y no quiso Y endureció Su corazón Y se perdió Señor Que seamos Hombres y mujeres Que de verdad Podamos Seguirte Hasta el final De nuestros días Y como muchos De estos discípulos Pedro, Juan Llenos de pecados Llenos de problemas De dificultades Pero Con un corazón sensible Con un corazón Que te amaba Que obedecían Cuando tú les hablabas Y que al final De sus días Llegaron a Ser recordados Y nosotros Recordamos Como esos hombres Héroes Y mujeres También Héroes de fe Que entregaron Todo por seguirte Señor Que aquí hayan Líderes Que aquí hayan Muchachos Que sean dispuestos Y estén dispuestos A entregar todo por ti A cambiar un país A cambiar una ciudad Porque han encontrado La esperanza de vida Que eres tú Jesús Te damos gracias Por tu misericordia Y por tu bondad En el nombre de Jesús Amén Muchachos Tres cosas Mi nivel de entendimiento De la palabra Estaba basado En el nivel de obediencia Que yo tengo Muchos podrán caminar Mucho tiempo con Jesús Pero Él no será El Señor de sus vidas Tristemente Y una respuesta Que por mucho tiempo Le he preguntado a Dios Y que tal vez Esta noche Me la dio es Muchos llegarán A este lugar Y escucharán De pronto oirán Pero esa palabra No quedará en sus corazones Y se irán Pero ustedes están acá En sus corazones La palabra está Permitan que eso se pierda Siembrenla Cultivenla Cuídenla Ámenla Conózcanla Enamórense más del Señor Porque como decía Andrés Ahorita la verdad Acá han venido muchos Y en los años Que llevamos juntos Trabajando en jóvenes Han llegado muchos velados Y usted los ve hoy Afuera En nada Muchos oidores Pero pocos hacedores De la palabra Váyase pensando en eso No se pierdan En los próximos O los otros terrenos Hasta llegar a ese punto Donde tal vez Nuestro corazón está Que es dar fruto Que es dar resultado En manos de Dios Así que no se les olvide Mi nivel De entendimiento De la palabra Ha estado En mi obediencia Que usted no sea Como los que dijo Andrés de Judas Que caminaban Al lado del Señor Pero Él no era El Señor De sus vidas Y que usted no sea Los que solo La palabra Entra y sale Sino que se cultiva En el corazón Nos vemos dentro De ocho días Muchachos Música Música Gracias por ver el video.